Yo tengo el power en demonios fumándome una azahua, los que tiraron se fueron de over, los ragas se abren, en esta quinta primita hay cobre, todo por los bajos se afilan los hables, traficando pa' dejar de ser pobres, ya coronamos las puertas se abren, yeah, el medio no inquieta, sopló no te metas que vas a escuchar el son de mi vereta, cuando cae la noche los diablos se inquietan y vas a bailar el son de la trompeta, mano, tu felicidad la robamos, llamamos y luego cobramos, y en la zona lo celebramos, cuando suene el bang, 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 oh, todo lo tuyo ya no es tan, 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 oh, las pipas son de Pakistán, tan, tan, oh, chiquillos no eres matatán, no, no eres matatán, y cuando suene el bang, 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 oh, todo lo tuyo ya no es tan, 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 oh, las pipas son de Pakistán, tan, tan, oh, chiquillos no eres matatán, no, no eres matatán, yeah, estoy tan volado, me siento en Jamaica, la roca chanca, hago la banca, con los de mente ninguno se tranca, balas y blones que somos palanca, disparamos con la moto arranca, soy titular, yo te des en la banca, babo te dejo botao, en el arco de Salamanca, yeah Ay, bro, that's where you at, shooty ¡Suscríbete al canal!